A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar Es la historia del paso que me protege cuando está todo mal Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer Entonces fui a ver a una maga para que me limpie el aura y el estrés La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies Era un paso mágico, eso es que en un minuto borran lo trágico Era increíble, se derretía el plástico, era infalible y a la vez tan práctico El paso mágico, el paso mágico no tiene precedentes Se baila en todas partes pero mostrando los dientes Es efectivo, expresivo, caliente, tiene un no sé qué que vuelve loca la gente Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes Lo baila el ingeniero, lo baila el indigente Lo bailan los mineros y los docentes Lo baila hasta el psicólogo con los pacientes Lo baila la abuela con la nieta adolescente Lo bailan los putos y las tortas de enfrente Se baila aquí ahora, en el presente Dios no permita que lo baile el presidente Porque este paso es popular El paso en cualquier lugar El paso le tira al centro cuando parece que está todo mal El paso es popular El paso como la cruz de sal El paso tira para adelante cuando toda la vida tira para atrás Nuestra respuesta tiene que ser esta Nuestra respuesta tiene que ser más movilización Más organización, más unidad Y es demostrarle que no le tenemos miedo Que la organización y que la capacidad de juntarnos Que tenemos la clase trabajadora y el pueblo general Es la respuesta necesaria a estos intentos De los sectores de poder Que nos retrotraen a los tiempos de la dictadura Cuando el miedo pretendía acallar las voces De nuestras compañeras y de nuestros compañeros Somos un pueblo que ha sobrevivido a esa etapa tremenda Que vivió la Argentina Y que tiene un capital acumulado suficiente Como para volver a estar presente Para volver a poner el cuerpo Y demostrarle que esa organización está dispuesta A no resignar nada Y que no se va a amedrentar por estas decisiones O estos intentos de disciplinamiento De ningún gobierno y de ninguno sectores poderosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!